Los juegos de terror están plagados de monstruos horribles, fantasmas asesinos y toda clase de bichos feos diseñados para que te cagues del susto. Así que es difícil de creer que en algunos de estos juegos puedas encontrar algo que te pueda sacar una sonrisa, pero te sorprenderías. La verdad es que es bastante común que algunos de los juegos de terror más perturbadores escondan algunos secretos graciosos y hasta ridículos para cortar la tensión que se genera al tener un monstruo asesino tocándote las nalgas y así evitar que ensucies tu ropa interior tan pronto. Que el juego te quiera matar de un susto no quiere decir que no te puedas hacer reír tan bien de vez en cuando. No te digo que no vas a morir, pero si lo vas a hacer, que sea sonriendo. Así que ponte cómodo y acompáñame a ver una curiosa lista de easter eggs ridículos encontrados en juegos de terror. Considerando el mundo tan oscuro que tiene The Evil Within con su enorme cantidad de cosas que quieren hacerte carnitas, puede que creas que no hay nada que te pueda subir el ánimo. Pero... Si lo hay no quiero enterarme carnal. En el DLC Consecuencias, eventualmente llegarás a esta oficina toda destruida y abandonada. Afortunadamente, lo único que aún está intacto y funcionando es esta máquina de juguitos. Si te acercas e interactúas con ella, no pasará nada. Pero si golpeas la máquina un total de 15 veces hasta que veas que el edificio tiemble, aunque la máquina aún no te dará tu juguito, podrás ver como el increíble poder de tus manos causó que este póster se cayera, revelando un hoyo en la pared. Y aunque nadie en su sano juicio se acercaría a este agujero, si te arriesgas y miras por ahí, podrás ver al enemigo de este DLC y a unos cuantos zombies tirando los pasos prohibidos. Aunque no te sientas muy cómodo, porque si los miras por mucho tiempo... Lo chistoso es que este no es el único juego en incluir una fiesta secreta. De hecho, es más común de lo que crees. En Visage, por ejemplo, a este increíble juego de terror que tomó los mejores aspectos del glorioso PT, no le basta con ser un juegazo. Además de ser aterrador como la mierda, este juego esconde un montón de secretos. Uno de ellos es una genial referencia a uno de los Silent Hill más interesantes, The Room. Pues si completas el juego una vez y vuelves a comenzarlo, esta vez podrás encontrar una llave que abrirá una caja fuerte. Haciendo esto, desbloquearás una habitación secreta que será una réplica de la habitación 302 de Silent Hill 4. Y al encontrarla, uno de los espíritus que te persigue constantemente en el juego, te irá a felicitar personalmente. Algo que hace la mayoría de juegos de terror tan aterradores es el hecho de que no tengas nada con que defenderte. No puedes pelear, no puedes disparar, en realidad no puedes hacer un carajo. Solo puedes correr por tu vida, esconderte y rezarle a Cristo Rey para que no te desvivan. Visage siendo un juego de terror tan bueno en lo que hace, decide ocultar un secreto para burlarse de esto. Pues dentro de esta habitación oculta encontrarás un milagro, una salida de ese infierno, una poderosa escopeta. Pero cuando parece que por fin vas a tener una manera de defenderte de todos los bichos que te persiguen, el juego no solo juega con tus sentimientos, te da esperanzas y luego te las quita. Es bastante cruel. Gracioso, pero cruel. The Suffering es un juego con un ambiente casi tan oscuro como su historia. Aquí juegas como un convicto que es encarcelado por presuntamente asesinar a su esposa y a sus dos hijos. Pero mientras te encierran, se arma un desmadre paranormal en la cárcel y te toca pelear con bichos raros y sanguinarios que quieren cortarte en cachitos. Como ves, no es el juego más alegre del mundo. La cosa es que estos dos juegos tienen un par de secretos bastante divertidos para aligerar la carga de su mundo tan depresivo. En el primer juego, empujando una caja para acceder a una pequeña zona oculta, podrás obtener un arma secreta en forma de una genial pistola de pollo que dispara huevos a tus enemigos. Y en el segundo, llegarás a un baño en donde tienes que hacer una secuencia de acciones innecesariamente complicada con el lavamanos, el inodoro y el interruptor de la luz, presionándolos muchas veces y en un orden específico. Si lo haces correctamente, causarás primero que uno de tus enemigos se convierta en este hombre morado y regordete. Y segundo, obtendrás un arma ultrapoderosa con forma de una espada con aceitunas gigantes, que matará a casi todos los enemigos de un solo golpe. Si existe una película que le creó traumas a una generación entera, esa es la bruja de Blair. Y para revivir el terror que provocó en su momento esta película, en 2019 se creó un videojuego ambientado en este horrible mundo. El juego tiene sus cosas buenas y malas, pero además de incluir varios sustos bien logrados, incluyó también un par de mecánicas curiosas, como por ejemplo, el celular. Y no, no es un smartphone con 340 GB de RAM y una cámara de 300.000 pixeles, es uno de esos clásicos en donde podemos jugar a la culebrita o al jueguito ese de la nave. Juegazos. Igual que en los viejos tiempos. En fin, este celular tiene un papel importante en la historia, pues es la única manera que tienes de contactar con alguien que no sea la bruja asesina que te persigue. ¿Pero sabes a quién más tienes en tus contactos? Exacto, el señor de las pizzas. Los creadores del juego añadieron a modo de chiste un contacto en tu celular de una pizzería. Sé que suena raro, pero no puedo escapar de una bruja como gente si no tengo el estómago lleno y energía para golpearle el hocico si llega a ser necesario. En el juego puedes pausar la tensión y el horror un momento y llamar al señor de las pizzas varias veces. Al principio solo te colgará amablemente, pero a medida que lo llames más y más, el pobre señor comenzará a perder la paciencia y amenazará con encontrarte y romperte toda tu madre. Considerando la infinidad de juegos de zombies que salen a cada rato, Dying Light logró destacar del montón tanto por su genial mundo abierto como por sus mecánicas de parkour para escapar a toda velocidad de los zombies mutantes mamadísimos que te persiguen. Pero que su ambiente serio y apocalíptico no te engañen, pues es un juego con un gran sentido del humor. Como prueba, existen dos niveles secretos entre parodia y homenaje referenciando a dos videojuegos muy queridos. El primero lo podrás encontrar si hallas una pequeña tubería verde en el tejado de una casa, lo que te llevará a una versión latinoamericana del primer nivel de Super Mario, con todo y sus goombas en forma de zombies chiquitos y regordetes. Y el segundo nivel secreto lo encontrarás en esta zona rocosa a las afueras del mapa. Si tienes cuidado de no caerte y romperte el hocico y encuentras una misteriosa flor naranja e interactúas con ella, entrarás a una versión de bajo presupuesto de plantas contra zombies, teniendo plantas que sí atacan y zombies con conitos en la cabeza y todo. Esto es una costumbre bastante rarita que se ha transmitido incluso hasta el segundo juego, pues en este también hay un nivel secreto al que accederás consiguiendo 5 patitos malvados esparcidos por todo el mapa, luego llevándolos a un altar subterráneo y armando un pentagrama con unas cuerdas. Ya sabes, lo normal. Al final, el juego te dará una escopeta megapoderosa y te transportarán a una versión pixeleada del mapa del Doom clásico. Ahora sabes que aunque la mayoría de juegos de terror quieren asustarte, no todo es tan malo. Por lo menos, algunos se preocupan por hacerte feliz antes de acabar horriblemente con tu vida. Así que de ahora en adelante, cuando estés escapando de la muerte con casi lágrimas en tus ojos, recuerda estar atento y buscar bien por ahí. Puede que te lleves una sorpresa. Ahora mi amigo, te invito a que te des una vuelta por el canal, me sigas en redes y que si encuentras otro secreto así medio rarito en un juego de terror, me digas y nos regimos juntos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!